Aplausos Aplausos ¡Miris de bala me quiero! Tan solto para mí Yo sé cómo no me puedo Una solvonera a mí Y mi madre me miró Mi novio me dio una rosa Y mi madre me miró Me puse más encarnada De la rosa que me dio Mi novio me dio una rosa Hasta que rompas el suelo ¡Oh, oh, 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 oh! Yo me miré a mi tierra Hasta que rompas el suelo ¡Oh, oh, oh, oh! Mi joven en particular ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los cuatro soles, los cuatro soles, que en la cara le veo los retratores. Los retratores, los retratores, a bailar han salido los cuatro soles. Los cuatro soles, los cuatro soles, que en la cara le veo los retratores. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Otra! ¡Suscríbete al canal! 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 Por bailar y no bailé, subí la fuerza corriendo, por bailar y no bailé, perdí la pinta del pelo, baila un jornal que gane, baila un jornal que gane, por bailar y no bailé. En la calle del aire, que está en la calle del aire, la calle del remolino, donde se remolinea tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío, que está en la calle del aire. Que se nos ponga la tierra, que se nos ponga la tierra, los ojos negros vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!